Así es, vamos a empezar a trabajar a partir del día de hoy, a checar todos los negocios de los pasos del humo, de Casa Blanca, de todos los pasos, las pescaderías, todos los negocios, carnicerías, checando lo que es las instalaciones de gas y que estén en buenas condiciones para evitar un siniestro dentro de hoy con este calor que tenemos que está llegando más fuerte. ¿Cuántas instalaciones se van a revisar? Aproximadamente vamos a revisar como 250 negocios, no va a ser sanción, va a ser nada más un aviso y una revisión de que todo lo tengan al 100%, igual con las pipas de gas, se va a empezar a checar las pipas de gas para que todas las válvulas, al momento de que vayan a ellos a entregar gas en un municipio, en una colonia, tengan cordonado, metan los conos y que todo ande en regla. Gracias.